El concejal Frey Martínez, hoy en la instalación de este periodo de sesiones ordinarias, le hizo un llamado a sus colegas, a sus compañeros, que ya dejen esa indiferencia entre la administración municipal y el consejo. Aquí lo que hay que unirse y buscar la manera de trabajar por la capital araucana y sobre todo por la población con estos proyectos que se vienen hundiendo. Sino que a pesar de la diferencia del pensamiento o de la posición que nos encontremos, pensemos en una comunidad a la cual debemos nos representar y que lo estamos haciendo, pero debemos colocar esa voluntad. Por eso doy a su destaque a mis compañeros concejales, trabajemos en equipo, no podemos dejar pasar más tiempo, no podemos dejar pasar más esta situación que está pasando en el municipio. El concejal del municipio de Arauca, Frey Martínez, hizo un llamado a la unidad en el consejo de la capital araucana y dejar atrás las indiferencias que existen entre unos concejales y el alcalde de la capital. Yo pienso y siempre he sido una persona que ha creído que en el trabajo en equipo es la mejor solución. Si no trabajamos en equipo, seguimos viviendo lo que está pasando en este momento del departamento como el municipio de Arauca. Por eso hice un llamado a mis compañeros y a la administración municipal de que hagamos las paces, de que hablemos el mismo idioma, de que dejemos de pensar en el bien personal porque nosotros fuimos elegidos para representar un bien común y en este caso la víctima es el municipio, es el pueblo. Yo tan solo con siete meses siendo concejal del municipio de Arauca he llegado a una situación donde la energía y la armonía de este equipo no ha sido la mejor y se ha notado debido a la situación que estamos pasando. Por eso hago un llamado también al municipio, hago un llamado al pueblo de que no desinformemos, de que no desinformemos en algunas ocasiones la situación, que nos visiten. Vamos a estar hasta el 31 de agosto aquí en Ordinarias, en el Consejo Municipal de Arauca, donde vamos a estar debatiendo. Muy posiblemente vuelven a pasar a este proyecto del superávit, vuelven a pasar al proyecto de las vigencias expiradas que son dineros, liquidaciones, se quedaron pendientes del año 2019 que hoy en día no tengo el argumento o no tengo el conocimiento de por qué no se ha pasado por primera comisión si son liquidaciones, si son presupuestos del anterior mandato. Después de dos o tres años, todavía eso se encuentra por aquí. Me parece que eso ha sido de pronto una negligencia, una falta de voluntad de parte también de la comisión acá. Para el concejal del municipio de Arauca, Freddy Martínez, esta división entre el Consejo y el alcalde de Arauca ha generado que el vaso se rebose y al que se está afectando o perjudicando es al pueblo araucano. Claro, esta situación nos ha llevado a que el vaso se rebose. Un superávit que se pasa en Extraordinarias, donde hay más de 40 proyectos. Dentro de esos proyectos está el reparcheo del municipio, mejoramiento de vivienda rural urbana, hay dineros para los discapacitados, dineros para el adulto mayor, hay dineros para víctimas. Son temas tan sensibles. Por otra parte, se encuentran casi 2 mil millones para el funcionamiento de la alcaldía. En este momento no cuenta con contratación porque en ese proyecto están prácticamente todos los proyectos de este municipio. Por eso hemos llamado en esta inauguración, en esta apertura de las ordinarias del municipio de Arauca, el Consejo Municipal, que trabajemos nuevamente, que trabajemos en equipo, que no pensemos en ese bien personal, que no sé por qué se están exigiendo tantas cosas que están por fuera hasta de los límites, de hecho. Entonces, ese es mi llamado. El líder político invitó a toda la comunidad araucana a que asistan al Consejo cuando se estén debatiendo los proyectos que beneficia a los diferentes sectores. Y por eso les informamos, o les informo como Consejal del municipio, al pueblo, de que hagamos ese apoyo, de que hagamos esa presión social, de que solicitemos nuestros derechos, que no sea detrás de un computador, porque es que uno mira que aquí cuando estábamos en Extraordinarias, debatiendo sobre el tema del superávit, solamente había un gremio, que era el gremio de los caromuleros, como se dicen, de vehículos de tracción animal, cuando ellos solamente tenían 320 millones de pesos, o tienen 320 millones de pesos en un presupuesto para su, para un proyecto para ellos, donde hay casi 19 mil millones de pesos, donde afectan tantos sectores, muy pocos ediles, muy pocos líderes, vi en esta ocasión. La Administración Municipal de Arauca, la próxima semana nuevamente, radicará el proyecto del superávit, que está forado por 19 mil millones de pesos. Con la bendición de Dios, esta semana o la siguiente se va a pasar nuevamente ese proyecto, por eso necesitamos también de que hagamos ese apoyo, de que hagamos esa presión social, de que solicitemos nuestros derechos y defendamos nuestros derechos, porque lastimosamente lo debo decir, si eso no se aprueba en esta ocasión o en estas ordinarias de agosto, creo que el año, este año 2022, se va de esta manera como lo estamos viendo. Tenemos toda la voluntad, pero necesitamos apoyo, necesitamos trabajar en equipo y por eso el Consejo y el Municipio deben hacer las paces, porque el gran afectado, como lo dicen, lo decimos todos, somos la comunidad. Por último, hizo un llamado a sus colegas para que no piensen en lo personal, sino en el progreso y beneficio que tendría Arauca con la aprobación de estos proyectos.